En noticias locales, el Comité de Festejos del Día de la Marina 2019 en Lázaro Cárdenas abrió la convocatoria para participar en el desfile e inauguración de las actividades del Día de la Marina y de la nacionalización de la Marina Mexicana en esta ciudad portuaria. En la convocatoria se señala que el desfile se realizará el sábado 27 de abril a las 4 de la tarde y comenzará frente al Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas y recorrerá las principales avenidas como son Merchoro Campo y Lázaro Cárdenas para culminar en el malecón de la cultura y las artes. Se indica que podrán participar empresas, instituciones educativas, comercios y la sociedad en general para lo cual deberán de contar con un carro alegórico con la temática del Día de la Marina así como creatividad para contender por los tres primeros lugares que se premiarán en este recorrido. Además se abrieron las convocatorias para los torneos de ajedrez, pesca infantil, la tradicional regata, básquetbol, fútbol y el certamen de la Reina de la Marina 2019.